Gracias compañeros, el general ya en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. Actualmente aspirante a diputado también por el Partido Liberal de Honduras. ¿Qué consideraciones le merece, don Luis Alonso, este doble discurso que don Mauricio Villeda mantiene en relación a una postura de presidente del central y otra como ya aspirante a diputado? Bueno, lo que está validando esta conducta de Mauricio Villeda es el hecho de que en una de las convenciones, la última convención, aprueba una resolución de que sí pueden participar a cargos de elección popular los miembros del Consejo Central Ejecutivo. Lo que hay ahorita en este momento es una situación de si esto fue publicado o no en la Gaceta. Algunos dicen que sí, otros dicen que está pendiente. Sin embargo, al haber sido una resolución de la convención de aplicación interna para el Partido Liberal, entonces es un hecho de que debe de ser observancia de toda la militancia liberal. Esperamos de que ese formalismo se haya cumplido y esperamos de que el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal esté actuando en consonancia con esa permisividad que dio la convención. Le consulto, aunque son compañeros de fórmula, van en las mismas planillas de don Luis Zelaya, pero por el bien del partido y por ese respeto y por esa ética, ¿debería renunciar en estos momentos ya don Mauricio la presidencia del Central Ejecutivo? Se da una figura que es el permiso, el permiso temporal para actuar en esta situación. Sin embargo, el permiso no sería necesario si se comprueba de que lo resuelto en la convención está publicado en la Gaceta. Hay también otro detalle que debemos de analizar la sociedad y los liberales, y es que en este momento es una aspiración a lo interno del Partido Liberal. Todavía él no es un candidato para decir voy a aspirar a un cargo de elección popular y en este sentido violento los estatutos. Se trata de una aspiración interna, pero que no llega a la categoría de candidato. Esta situación se va a resolver el 12, al final del día 12 de marzo, en cuando él va a dejar de ser presidente del Consejo Central Ejecutivo. Desde luego es una situación que crea suspicacia, que crea cierta crítica, alguna severa, otra solo por observación, pero también hay que valorar el perfil profesional de Mauricio Villeda Bermúdez incorporado a la contienda política como un aspirante, como una diputación en el movimiento por Honduras por nosotros. El general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Aleas, también político ahora, le ha entrado a este tema de la diputación y va por el departamento de Francisco Morazán conversando con nosotros sobre estos temas. Compañeros, nuestro reporte con imágenes de Daniel Espinosa. Retorno con ustedes al estudio principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.